Ahí va pues para todos los enamorados aquí en sus compas Grupo Influente Márquenle compa Miguel, vámonos viejo Chiquita bonita, tú me traes muy loco Hay muchas cositas, me pongo celoso Yo celo tu cama, celo tu oveja Yo celo tu almohada, por ti mamaceta Al estar celoso, se hace en el secrado Que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida, en esta canción Te digo chiquita, que quisiera yo Quisiera ser cama, que en mí te acostara Mis brazos tendría, pa' que te tapara Y en vez de tu almohada, a mí me abrazara Al estar celoso se hace en el secrado Que en el secrado, que yo te adoro Y que yo te amo Por eso mi vida, en esta canción Te digo chiquita, que quisiera yo Quisiera ser cama, que en mí te acostara Mis brazos tendría, pa' que te tapara Y en vez de tu almohada, a mí me abrazara Y en vez de tu almohada, a mí me abrazara